¿Te gusta ir a eventos al aire libre como conciertos o partidos? ¿Y te gusta comprar productos trabajados? Pues debes saber la frase RAIN CHECK en inglés. Imagínate que vas a ver un partido o un concierto y de repente llueve muchísimo. El evento se suspende y te has quedado sin verlo. En estos casos te suelen dar un RAIN CHECK, que es un ticket que te permite ver el evento cuando se haga más adelante. Fíjate en este ejemplo. Ahora que nos hemos quedado sin ir al evento, nos vamos de compras y vemos algo que nos interesa, rebajado de precio. Entramos en la tienda para comprarlo, pero nos dicen que ya no está disponible. Está fuera de stock y vendrá más el martes. El problema es que el martes ya no hay rebajas. Entonces, podemos hacer dos cosas. Irnos y quedarnos sin comprarlo. O, si eres espabilado, puedes negociarlo a ver si te dan un RAIN CHECK. ¿Qué es un RAIN CHECK en este caso? Es un papel que te da la tienda cuando el producto promocionado no está disponible para que puedas comprarlo cuando esté al precio rebajado, aunque ya no exista la promoción. The other day, I went to a shop to buy a TV that had a 50% discount, but it was out of stock. After complaining, they gave me a RAIN CHECK to buy it when it's back in stock. Obviamente, no todas las tiendas te van a dejar un RAIN CHECK, pero no pierdes nada por preguntarlo. Todos hemos estado alguna vez en una situación en la que queremos rechazar algo amablemente. Puede ser porque no nos apetece en el momento o simplemente porque no nos viene bien la hora. La expresión take a RAIN CHECK es justo lo que diríamos en estas situaciones, pero siempre implica la intención de aceptar esa propuesta en otro momento. Es como decir, ahora no puedo, pero me encantaría tomar un café contigo más tarde. I'm busy now, but do you mind if I take a RAIN CHECK on that cup of coffee? Es más bien rechazar la propuesta ahora y proponer hacerla más tarde o implicar que estás dispuesto a aceptarla en otro momento. Ahora es tu turno. Alguien te ha invitado a una fiesta esta noche y tienes que disculparte por no asistir porque tienes mucho trabajo. ¿Cómo lo dirías? Yo diría Sorry, I have to take a RAIN CHECK on the party tonight because I have a lot of work. ¿Has aceptado? Déjame más ejemplos en los comentarios y no te olvides de seguir a E-Lipper para mejorar tu inglés. ¡Hasta pronto!